Amigos de Locos por el Car Audio, chequense este subwoofer que es el más grande que tiene la marca SP Audio de 10.000 watts está alimentado por este amplificador Stetson pero vamos con el instalador para que nos platique el trabajo que ha hecho en este Volkswagen Bora ¿Qué año es? 2006 es un Bora 2006 y ahora si nos va a platicar tu nombre Oscar Iván Alcántara Montoya Oscar Iván Alcántara Montoya y ahora si platicanos un poquito de la caja acústica que se ve muy vistosa para ese subwoofer SP Audio se le fabricó una caja acústica a 29 Hz se le puso vidrio se le insonorizó todo el carro completamente oye una duda ese vidrio de qué grosor es para que aguante la presión 18 milímetros se le puso dos leds se le insonorizó quería mencionar que me comentaba el instalador que se insonorizó todo el auto de hecho prácticamente se desmanteló para poder insonorizarlo por completo si traigo una fuente 3500 RMS y un subwoofer que es de 10 mil RMS picos de 20 mil es tope de gama de ese trabajo ok para alimentar este amplificador Stetson de 3500 watts cuántos líneas de tierra y corriente son dos ahí con sus adaptadores 2 y traigo 4 baterías cableado es calibre 0 es calibre 0 100% cobre ahí está y las baterías están donde allá abajo donde va el espacio de la llanta de refacción le puedo mostrar una ahí está y para los medios son los otros dos amplis si los otros dos amplis alimentamos todos los medios tenemos el procesador de Stetson de 8 canales cada fuente está dividida las líneas para medio y agudo igual traigo tope de gama en medios en DCT ahí está amigos eran parte del sistema de sonido que le montaron a este Volkswagen Bora con este SUV en 15 pulgadas de SP Audio y ahora sí este auto está armado para SPL Musical o Callejero como muchos también conocemos ahí se ve la unidad principal que es Pioneer de 2DIN y ahora sí vamos a dejar que nos dejen un demo por favor que nos den un demo para que se den una idea de cómo se desempeña este sistema de sonido ahí está amigos de lo que es por el Claudio, que les pareció el desempeño de este sistema de sonido, aquí podemos ver la batería principal por último algo que quieras agregar, estoy ubicado aquí frente para que te conozca la gente cuéntanos dónde estás ubicado, dónde tienes tu taller estoy ubicado en San Francisco, Sayaniquilco, en Estado de México, en la tienda se llama Audiobotica el jefe, estoy distribuidor de la marca SP Audio y de Stenso ahí está amigos la información, busquenlo en sus redes sociales y la verdad a mí me gustó mucho cómo se desempeña ese bajo, tanto el ampli como el subwoofer se ve que están bastante sobrados, todas quisieran más pero yo creo que han hecho un excelente trabajo, ¿a ustedes qué opinan?